Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pues, desde Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos haciendo el hashtag pregúntale Double Trouble. Como estos tipos de videos suelen ser muy largos, vamos a tratar de responder las preguntas más frecuentes. Si les dieran a escoger vivir en Corea el resto de su vida o en su país natal, ¿cuál elegirían? Personalmente, aunque no lo crean, escogería Corea. Yo también. La verdad es que es muy difícil ya para mí pensar en regresar a México. Tal vez en otro país me gustaría vivir, pero México no. Tienes una mucha mejor calidad de vida aquí. Entonces, basados en eso, pues, escogería mejor Corea. Mucha gente sigue preguntando por nuestra familia. Imaginamos que son pedacitos de kimchi nuevos. Así que, pues, primero que nada, bienvenidos al canal. Y, segundo, nuestra mamá falleció en el año 2012, sí, hace tres años. Y nuestros papás se divorciaron cuando nosotros éramos muy chiquitas. Entonces, nuestro papá lo vimos muy poquito. Y no fue en realidad como una figura formativa. La pregunta decía justo referente a eso que, ¿cómo es posible que sin tener un papá tuviéramos como este carácter tan fuerte y ya sabes? Porque mi mamá era así súper macha. Ajá, o sea, nosotros, pues, todo lo que somos para bien, no para mal, pues, es gracias a mi mamá, la verdad. Ella nos educó, nos enseñó, nos enseñó, nos consintió, nos regañó. Todo, todo por mi mamá. Y, pues, en familia en general, pues, somos ella y yo. Y, para él le dé contado. Otra de las recurrentes es si somos felices. En general, yo puedo decir que yo sí considero que soy feliz. Digo, por supuesto, no todo es fácil. No siempre es de como, ¡ay, vivo en Corea! ¡Qué feliz soy! O sea, no, también hay problemas y cosas que pasan. Y siempre, o muy seguido, hay cosas que salen mal o que no te gustan o que no salen como quieres. Pero, pues, así es la vida, ¿no? Y hay que agradecer lo que tenemos, lo bueno y, pues, tratar de sobrellevar lo malo. Pero, en general, sí, yo soy feliz. Sí, además yo creo que ser feliz no significa que todo sea color de rosa y algodón de azúcar. Ser feliz implica, o sea, para mí me da mucha felicidad darnos, o sea, estar en mi casa y decir, ¡Wow! O sea, estamos viviendo en otro país y todo esto ha sido por nuestra cuenta. O a base de nuestro esfuerzo. Ajá. Y a lo mejor a veces sí es muy duro, ¿no? Cuando trabajas y estás cansado y la monotonía. Pero, pues, llega el momento en que dices, ¡Wow! Y todo esto es por nuestra cuenta. O sea, porque luego nos ven los videos y dicen, ¿Quiénes dan dinero? ¿Sus papás son hijas de narco? Y la verdad es que no, nadie nos da dinero. O sea, todo lo que tenemos es por nuestra cuenta y, pues, por suerte mi mamá nos enseñó a trabajar muy fuerte. Yo creo que ese es el mejor regalo que los padres pueden hacerle a los hijos, ¿no? Más que darles dinero y darles todo, es enseñarles a conseguirlo por ellos mismos. Así que sí, sí somos felices. ¿Tienen un hobby? ¿Cuáles? Tienen como muchos hobbies. Me gusta mucho, como todo lo visual, ¿no? Me gusta la fotografía, el diseño. O sea, luego la gente me pregunta si soy diseñadora porque diseño cosas. Diseña rolas. Diseño rolas. No, pero, este, pues, no, la verdad es que solo es un hobby, ¿no? Y ahorita estoy aprendiendo francés con una aplicación que me recomendaron. Y es mi hobby de todos los días. Me gusta mucho cocinar con música. ¿Qué ha sido lo más difícil acerca de mudarnos a Corea o la vida en Corea? Ay, pues, muchas cosas han sido muy difíciles. Yo creo que la relación con los coreanos en general, amigos y no amigos, porque un día te pueden tratar muy bien y al día siguiente, pues, te ignoran. Entonces, para mí eso es como... Bípola. Oh, me pasa como... Me pone muy mal, me estresa demasiado. También creo que la cultura es, obviamente, una de las cosas más difíciles. Sobre todo cuando, pues, en el ambiente laboral hablamos coreano o no. No, no hablamos coreano. No hablamos coreano. Ni coreano. No, solamente, pues, muy normal. Hay una pregunta, bueno, como toda una nube de preguntas alrededor de los hombres coreanos, opas. Novios, esposos. Tienen novio, les gusta alguien coreano, tiene su crush, han besado a un coreano, les gusta casarse un coreano, quieren tener hijos de un coreano, todo con un coreano. No somos fans de los dramas en general, entonces no tenemos la misma mentalidad que ustedes tienen. No vemos a los coreanos como a ustedes, muy probablemente los vean. Y en lo personal, no me gustan los hombres coreanos. No me parecen atractivos. A mí no es que no me parezcan atractivos, pero pienso que personalidad, con las personalidades no me llevo bien. O sea, me puedo llevar bien con un coreano, pero creo que ellos buscan una novia o una esposa que los necesite, que les diga. Ah, no puedo cargarme la bolsa. No te hagas risa. Y yo no soy así. Por la personalidad, creo que no. Bueno, a mí ambas cosas. O sea, no me atrae nada, ni física ni mentalmente, ¿no? Porque deja, lo feo se puede pasar, pero no, la verdad. Pero la verdad es que lo que está aquí o aquí no se puede cambiar y eso los coreanos lo tienen muy descompetidos. Y esta pregunta que nos hacen, por lo menos una vez a la semana, yo creo, es fácil encontrarse artistas en la calle en Corea. Hay lugares donde hay gente que, pues la gente bonita que va y come en los restaurantes caros y lugares de tiendas, pues de nombre, de marca y lo que sea. Entonces, obviamente, pues siempre va a haber alguien que te puedas encontrar. Tendrías que conocer tú a toda la farándula de Corea para saber a quién te encontraste. Es como, por ejemplo, en México, ¿no? Si ustedes van a algún lugar como Polanco o lugares donde, pues, hay gente con mucho dinero, pues es muy probable que se encuentren a algún artista. Lo mismo pasa aquí. ¿Quieres que me tiran su carita y a mi familia? O sea, nosotros, eso ha pasado muchas veces. O gente que incluso sale en nuestros videos y nosotros no sabemos quién es y ustedes nos dicen, ay, era tal o tal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, digo, ¿de qué es posible, cara? Claro que es posible. ¿Qué tan visca y qué tan plana son Ciel y Dara en la vida real? Si los nuevos parecitos de Kim Chi no saben, conocimos a Ciel y a Dara en una fiesta, por ahí hay un video de hace un tiempo, búsquenla. La respuesta es, Dara es muy plana y Ciel es muy visca. Pero Ciel es muy amable, o sea, las dos son amables, pero Ciel es muy amable. Es que Dara es como muy penosa, creo. ¿Por qué decidimos ponerle Double Trouble al canal? Y si han visto las películas de las gemelas Olsen, pues obviamente saben que son dos, ¿no? Y hacen películas así, bueno, antes cuando eran chavitas hacían películas por todo el mundo. Entonces tenemos unos amigos que siempre decían que él y yo éramos como ellas, ¿no? Entonces nos decían que éramos Double Trouble. ¿Cómo le pondremos? Y dijimos, ¡ay, pues Double Trouble! Es como el único, digamos, sobrenombre que teníamos para las dos, ¿no? Sí, que nos habían puesto juntas. ¿Cómo nos ha cambiado Corea? Yo creo que a lo mejor hayas que hacer un video de eso, ¿no? Pero ya teníamos aquí dos años, ya tendría sentido que Corea no se haya cambiado algo. No, a lo menos tres meses de aquí. ¿Harán colaboraciones con otros youtubers? Hicimos una colaboración con Gina Kim, que ella es una youtuber coreana. Y Diana se reunió con otro youtuber que íbamos a hacer algo tal vez. Coreano, ¿no? En general nos gustaría hacer más colaboraciones con youtubers coreanos. ¿Qué harían si tuvieran mucho dinero? ¿Y en qué país vivirían? ¿A qué se dedicarían? Si yo tuviera mucho dinero, por supuesto, yo viviría en París y me dedicaría a hacer diseño interior. ¿Me gustaría viajar por el mundo y comer en todos los países? Sí, yo también viajaría. Digo, mi base sería en París, pero también sí iría viajar mucho. ¿Qué país me gustaría vivir? Yo creo que en algún país de Europa, como Amsterdam o algo así. Amsterdam realmente estaría en todo. ¿Me gustaría, no sé, algo donde yo pudiera cocinar estaría súper padre? Alguien pregunta que cómo le puede sacar el olor a ajo y a kimchi a la familia de su esposo. ¿Y qué por qué son tan queridos? La verdad es que no vas a poder sacarle ese olor. O sea, no es que va y bañate y deja de oler a ajo. No es algo que se tenga superficialmente como, no sé, cuando te ensucias de plátano o qué sé yo, ¿no? Eso es algo que ya traes en tu organismo porque obviamente llevas muchísimo tiempo consumiéndolo. Y entonces, pues, los coreanos cuando sudan, pues, huele a ajo o a comida coreana o a kimchi. Por eso les digo que yo no uso el metro. Porque ahí la gente suda y, pues, obvio, cuando sudan, pues, son unos olores y me dicen nada para él. Entonces, no, realmente, pero no vas a poder sacarle ese olor. Bueno, pues, si te esposo, ándale en Greenbit y, pues, dale más y suave. ¿Cómo pueden venir a Corea a estudiar? Por ahí hay un video que se llama Estudiando en Corea o algo así, un chavo de Venezuela. Les dejó toda la información. Ahí les dejó el link, dice la página donde pueden buscarlo. Y si no, vayan a Google y pongan becas para estudiar en Corea. Hay muchísimas becas que el gobierno de Corea les está dando a gente de Latinoamérica. Ustedes solo tienen que esforzarse tantito, sacar súper buenas calificaciones en la escuela. Porque también, si escriben beca con V, AC, sin H, con AC, sin H, Corea. Pues, Corea no les va a dar una beca si no pueden escribir. Normalmente, las becas que da Corea son solamente a nivel universitario, ¿no? O sea, si están en la primaria, en la secundaria o en la prepa, no les van a dar becas para Corea. Sí, Corea no da becas a esos niveles. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido en todo lo que llevan viviendo en Corea? Yo no recuerdo un momento así que diga, ¡ah! Yo tampoco. O sea, momentos muy padres. Pues, para mí, por ejemplo, la primera vez que yo fui a ver a Big Bang fue como muy divertido, ¿no? Pero cuando fuimos a Yeyo, la verdad es que nos la pasamos muy padre. El primer invierno que pasamos aquí, pues, la nieve era como, ¡ah! ¡Felicidad! Todas las veces que vivimos aquí en Iwan, más recientemente, creo que la mejor experiencia ha sido cambiarnos de casa y venirnos a este lugar, que yo estoy muy contenta con todo, ¿no? La casa, el área, cómo nos quedó, cómo nos sentimos viviendo aquí. Yo con eso estuve muy contenta. También preguntan mucho si viviremos para siempre en Corea. O sea, para siempre es como un tiempo muy largo, ¿no? Y ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Pues, no, para siempre definitivamente no creo. Pero cuando nos vayamos, tengan por seguro que les vamos a avisar. Alguien preguntó que si en Corea había personas que se dedicaban al aseo. Por favor, muchachas. Pínsenlo un pantito. Les voy a dar tres segundos. ¿Qué país conocen ustedes? ¿Dónde no haya, o sea, personas que limpien? ¿Cómo creen que se mantiene el país? Es Corea, no es el mundo de oro. O sea, claro que hay personas que se dedican al aseo. Por favor. Es una pregunta muy, muy tonta. O sea, perdón, pero no la vi una vez. La vi dos o tres veces. Este tipo de preguntas va porque la gente sigue creyendo que Corea es como Estados Unidos. Creen que, o sea, que pueden venir a Corea y decir, pues voy a conseguir trabajo, aunque sea de sanadora. No me importa limpiar pisos mientras sean los pisos de Corea. No, aquí no es así. Aquí ningún extranjero limpia pisos. Y no porque digan, ay, el extranjero. Simplemente porque nadie te va a dar una visa para limpiar pisos porque tienen coreanos que saben limpiar pisos. Si por ahí va su pregunta, sí, si hay gente que limpia, todos son coreanos, nunca en la vida les van a dar una visa para venir a limpiar a Corea. Ni hacer meseros, ni hacer cosas que se hacen en Estados Unidos, a recoger tomates o algo. No, eso es solo en Estados Unidos. ¿Qué nos motiva a viajar y qué nos ha gustado de cada país? El conocer otras culturas, ¿no? Y otros lugares y aprender. O sea, no, la verdad. En serio, digo, a mí me gusta muchísimo conocer otras culturas y ya. Hay unas que obviamente terminan gustándome más de lo que esperaba o menos de lo que esperaba, etc. Pero esa es mi motivación principal cuando planeo un viaje. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en París, ¿no? Me gusta mucho llegar a lugares que tú has visto en fotos o en películas, como la torre o algún otro lugar. Y decir, wow, estoy aquí. O en Roma, ¿no? Cuando fuimos a la colisea estábamos paradas ahí en medio y yo decía, oh, mi Dios, lo que ha pasado aquí, ¿no? O sea, los leones comieron vivos a la gente. ¡Ah! Entonces, eso y la comida local es lo que más me gusta de viajar. También nos preguntaron mucho que por qué venimos a Corea y ya sabes que si ya teníamos trabajo. ¿Cómo fue todo, no? Pues bueno, para todos los que no saben, porque esto lo dijimos hace muchísimo tiempo ya, venimos porque ya teníamos como una propuesta de trabajo para ambas. Y entonces Gisela y yo, después de que mi mamá falleció, ya no queríamos estar en México, era lo único que sabíamos que queríamos irnos a otro país. Las opciones eran obviamente Francia y Corea, pero Francia era muy caro y en Corea ya teníamos una propuesta de trabajo para las dos. Entonces, pues, obviamente por eso van a Corea. Entonces, sí, ya teníamos un trabajo antes de venir aquí. ¿Qué sentiste al ver tantas chicas que fueron a la convivencia en México? Ay, pues padre, obvio. Yo esperaba como cinco personas. Sí, para mí fue muy chistoso porque me habló y pues eran mis once de la noche, no sé qué hora era. Y yo dije... Porque había mucha gente y dije... Sí, pues está bien padre porque obviamente tú pones tu cámara en tu casa o en la calle y haces cosas con tu hermana y nunca te imaginas que tanta gente te va a ver y que a tanta gente le va a gustar y que tanta gente, pues, te va a conocer, ¿no? Y a agarrar cariño. Sí. Sí, entonces estuvo muy padre y gracias otra vez a todos los pedacitos de kimchi que fueron a México. Y también saludos a los pedacitos de kimchi que conocimos aquí en la fiesta de la embajada del 15 de septiembre. Ah, sí, sí. Ese estuvo también súper loco porque como dice Diana, no nos imaginamos que nos íbamos a encontrar gente en el hotel. Nos ha tocado que mexicano que viene, mexicano que ha visto nuestros videos. Y nos gusta porque les dicen que les han servido los videos. Ese es lo más padre, no es solo de... Ay, vi sus videos. Qué padre que me enseñaron cómo bailan los sopas, salta. O sea, dicen qué padre sus videos, me ayudaron. Ya sabía yo cómo usar el metro, comprar mi timón y subirme a un autobús, descargar las aplicaciones que me dijeron. O sea, es bien, bien padre. Y así está bien padre, exacto. Porque es literal las experiencias del día a día que nosotros vivimos que creemos que a ustedes cuando vengan eventualmente les va a ayudar. Encontrarnos, no sé, pues sobre todo en Corea es como súper chistoso y raro. Estaba hoy en México mandando, está que es así de... Diana, te vi de lejos en no sé dónde, no sé qué. Y yo así de... En la soledad estamos comiendo tacos a las 3 de la mañana, Diana. O sea, es muy raro porque no manchen D.F, 20 millones de personas y que me digan, ¿te vi de lejos? O es súper loco, súper loco. Sí. Pero padre. Una de las preguntas más comunes es, ¿es fácil irse a vivir a Corea? Ya les habíamos dicho que no es fácil. O sea, es que nada es fácil. ¿Posible? Sí, muchas cosas. Lo que tú quieras, casi todo lo que tú quieras es posible. Pero fácil, no muchachos. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Nada en este video es fácil. Y si quieres algo, pues tienes que trabajar por ello, ¿no? Sobre todo si lo que quieres es irte a otro país. Si lo que quieres es comprarte un suéter para el invierno, pues qué padre, trabaja una semana y te puedes comprar un suéter, ¿no? Un día, no sé. Todo es posible. Dependiendo de lo que quieras, es el esfuerzo que tienes que hacer. Pero siempre preguntan, ¿es fácil si yo trabaje en Corea? ¿Es fácil si estudie en Corea? ¿Es fácil tener un novio coreano? No, no es fácil. Nada es fácil si quieren vivir en otro país. Y con esa mentalidad, pues quédense. Para que les ayude y puedan lograr lo que quieran. Los coreanos usan tinte para el cabello. Esa me gusta. ¿Cuál es el color más usado? Rubio. Sí lo usan. Rubio y pelirrojo. ¿Dónde se realizan los castings para actuar en los dramas? Y si aceptarían que latinas participaran. Creo que sí contratan como extras para los dramas. Si tú vives aquí y tienes tu tarjeta de residente y todo, pues puedes ir a aplicar a él. Con respecto a dónde son los castings y cosas más específicas, obvio no sé, ni sabemos. Pero necesitarían buscar online. Es algo como muy específico que tienen que buscar. Un problema fuerte han tenido en Corea donde dijeron, ya me tienen harta, malditos coreanos hijos de... Ah, sí, que nos ha hartado de Corea. Lleve del chispe. Para mí fue el primer trabajo que tuvimos cuando llegamos aquí a Corea, que trabajamos juntas. Este... Pues la persona que nos contrató, que era el CEO de la compañía, no le decía a sus empleados que nos había contratado. Entonces parecía que éramos como su secreto de amor, ¿no? O sea, como que todos los coreanos decían, ¿Cómo llegaron aquí estas fereñas? ¿Qué hacen? Y entonces él como que fingía que no nos conocía, ¿no? O sea, él nos trajo a la compañía, pero él así nos dijo, cuando estemos en el trabajo, finja que no me conocen. Ajá. Así de afuera podemos ser amigos, pero el trabajo no. Y o sea, nosotros dijimos, ok, pero... Que ellos, o sea, saben que tú nos contrataste y todo. O sea, lógica, bebé, lógica. El punto es que era como súper indiferente hasta que las cosas se pusieron súper feas y a mí el tipo me hartó por su actitud. Porque para empezar yo estaba mucho menos acostumbrada. Asombrada a la actitud y la cultura coreana que ahora, entonces para mí era de, ¿Qué tipo tan maleducado? ¿Qué asco de persona? Vámonos, me harta, me da igual, me quiero regresar ahorita. A México o a Japón o a donde sea, pero menos Corea, ¿no? Entonces eso ha sido como lo único que ha sido muy fuerte que me ha hecho realmente querer irme de Corea, ¿no? Pero fue hace mucho ya, pues fue súper egoí y obviamente aquí estamos. La pregunta que hicimos pensó en abrir un restaurante mexicano. Sí, todo el tiempo, pero... La verdad es que cuando recién llegamos aquí, este, sí lo pensamos porque el amigo de un amigo nos ofreció conseguir... Inversionistas. Inversionistas, nos dijo, yo y unos amigos podemos darles el dinero para que abramos un pequeño lugar de comida mexicana, lo pueden hacer y dijimos, pues claro. Pero la verdad es que estábamos ocupadas con otras cosas de mi trabajo y luego dejamos de ver este amigo. Con el chino aquel que les contaba. Entonces, este, ya. Ya no se pudo, pero claro, pero esa era, ¿no? La idea, sí. Pero eso era lo que queríamos hacer en París, de hecho. Alguna experiencia para todos los marqués que hay más a lo mejor. ¡Murí! Hace rato les vamos a contar, estábamos sentadas esperando el buzo en una jardinera y de repente, atrás escuchamos... Y nos paramos súper rápido porque era una rata. Creo que ya se hizo demasiado largo este Q&A, creo que es hora de terminarlo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Sí, esperemos que, pues, hayamos contestado sus preguntas y si no, pues, la próxima vuelvan a hacerlas. No olviden que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea, estamos en Instagram y también en Twitter. Nos vemos en el próximo video. ¡Piang!